Bienvenidos a ZonaCountryTV, el canal del rock and roll y la música country en Argentina. Che, ¿hay algún vaquero acá? No veo nada. ¿Habrá vaqueros acá? Esto es dedicado a todos los vaqueros. ¡Vamos! 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 Bienvenidos a ZonaCountryTV, el canal del rock and roll y la música country en Argentina. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!